En una conferencia de prensa realizada en la Gobernación Provincial de San Antonio se presentó de manera oficial el plan estratégico que el Gobierno a través del Ministerio del Interior y con la coordinación de ambas policías, aplicará en todo el país durante las fiestas patrias. La estrategia cobra especial relevancia en nuestra zona ya que se espera que más de un millón de personas ingresen al litoral central durante los días festivos. Por tal razón, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones aplicarán durante los días de fiesta planes de contingencia que contemplan controles vehiculares empadronamientos selectivos de identidad y operativos antidroga. Específicamente lo que se concierne a nuestro litoral central de la provincia de San Antonio tomando en consideración del gran parque vehicular que se acrecenta en estas fiestas específicamente y con la gran cantidad de turistas, las medidas ya están adoptadas y el servicio tránsito va a comenzar a contar de las 4 de la tarde del día 17 hasta las 0.00 horas del día 21 de septiembre del presente mes. La PDI de San Antonio está de un tiempo a la fecha trabajando en un plan a nivel nacional específicamente comenzando los servicios hace un par de días atrás y finalizando este domingo 21 y espero que la ciudadanía, el llamado que hace la PDI de San Antonio es que la ciudadanía tenga una cooperación con las instituciones que estamos participando en esto. Para las autoridades políticas y administrativas de la zona es de suma importancia que los propios ciudadanos se hagan cargo de su seguridad, que disfruten en familia y que durante los días de fiesta estén muy atentos a las condiciones de tránsito. La idea es que quienes pasen las fiestas patrias en la zona lo hagan tranquilos, sin tragedias que lamentar y confiados en el trabajo policial. Nuestra intención es seguir realizando este tipo de operativos y otros accionarios más tanto en la comuna de San Antonio como en el resto de las comunas del litoral durante todos estos días de fiestas patrias, fundamentalmente orientados a la prevención en materia, por ejemplo, del consumo responsable de alcohol y de no manejar cuando la gente ha bebido. Yo quiero hacer un llamado a toda la comunidad a ser responsable en los desplazamientos, especialmente respecto de la conducción de vehículos, a fin de poder respetar los derechos de todos, tanto de los peatones como de otros conductores que se desplazan por la ciudad. No solo las policías van a estar desplegadas durante los días festivos, ya que el Ministerio Público también ha tomado las medidas necesarias para resguardar la seguridad durante fiestas patrias. En ese sentido, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía a confiar en el trabajo de los fiscales y a denunciar eventuales focos delictivos. La Fiscalía tiene un plan de contingencia para este fin de semana consistente en labores preventivas, controles vehiculares habituales. En el fondo es incentivar todo lo que es la fiscalización y control a fin de precaver en eventuales delitos, hechos delictuales, teniendo presente la gran cantidad de visitantes de fuera de esta provincia que nos visitan durante esta época. De esta manera, el plan estratégico de seguridad durante las fiestas patrias ya está en marcha. Solo falta que los ciudadanos, de manera responsable, hagan lo suyo y que al final de los festejos solo quede la alegría de un 18 inolvidable, sin víctimas que lamentar.